Música Vamos a plantar plantitas de infusión De infusión y aquí dentro Ya las trajimos grandecitas para que ustedes las tengan acá Y puedan también utilizarlas cuando quieran Sacar unas hojitas así de repente de ustedes sus propias aguitas Vamos a ponerlas acá Entonces van a tener ustedes su mini huertito de hierbas acá adentro Y le trajimos su material también donde salen todas las funciones de cada hierba Más de las que nosotros trajimos también para que lo puedan estudiar, lo puedan consultar En su casa, nos lo pasen a alguien que le interese Porque también es completo Le trajimos un bordo Aquí hay una hojita de bordo y la trajimos en seco Y tienen que ir a reparte y vayan mirando Uniendo Y también les trajimos menta, los clásicos ¿Se acuerdan la actividad del año pasado que hicimos con las flores? Sí ¿Se acuerdan que primero decíamos antes de hacer cualquier cosa Darnos el tiempo para observar tranquilamente los colores, los detalles, conocer bien las flores? ¿Se acuerdan cuando hacíamos eso? Sí, sí Los chilenos, los amarillitos, los naranjos Los chilenos tendemos siempre a convertirnos con negro, con gris, cuando es invierno Se los ponen muy apagados Apagados, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que nosotros nos fallamos con chilenos Pero eso también tiene como un bienestar para nuestro cuerpo Por ejemplo ¿Una mata de galletas? ¡Una mata de galletas! ¡Vamos! De galletas con chocolate, con cremita y en la talidad Sí Pero por ejemplo, el bordo Hay mucha gente que no sabe que sirve para el hígado Yo les traje por ejemplo esta guía que hice con mucho cariño En donde salen todos los usos que pueden tener varias llenas Aparte de la que nosotros les trajimos y van a probar A ver, de los que tomaron ahora bordo ¿Han tomado bordo antes? Nunca ¿No? ¿En serio? ¿Y usted? ¿También? En el mate, tomando mate, tomaba bordo O sea, media boquita de bordo ¿Lo conocía? ¿Y usted? No ¿Nunca? ¿Lo conocía? Pero la idea de las infusiones que uno tiene que hacer, muchas distintas Y no es como ponerse así fanática de una sola La idea es que si uno va conociendo las propiedades de cada una Y ir tomándolas cuando necesita esa propiedad Claro Claro Exactamente Por eso, la idea es que con este tipo de actividades, con las infusiones Uno agregue a su estilo de vida este tipo de cosas Porque esto es lo que en realidad mejora la calidad de vida y la salud de uno Esto es lo que ya nosotros consumimos ya Exactamente Menta La menta, como van a ver en la guía, sirve mucho para todos los dolores de estomacales O algunos malestares que sean más suaves Y también sirve para el trastorno del sueño igual que la melisa Calor fina Aquí tenemos otra más bien común dentro de nuestra cocina El orégano, ¿cierto? El orégano seco para todos los dolores punzantes del estomago Todos estos como cólicos o cuando me caigan mal para la guarda Para todo tipo de dolor también que sea como espasmódico, es decir, como calambre o incluso la tos Sirve mucho el orégano La tercera plantita, se fijan que se trae mucho la menta, es como una menta grande Porque es de la misma familia, del mismo género, también en la menta, pero es la melisa, el toronjil Aquí está Sirve para que nosotros tomamos la melisa y el toronjil Para dormir de corriente, muy buena Y la última, la cuarta, el tomillo El tomillo es una planta que tiene hartas funciones, la verdad Sirve para cualquier tipo de enfermedad, que sea respiratoria, enfermedad gástrica Muy buena, muy buena Nunca te acostarás sin saber una cosa más Eh, está bueno, nos habíamos dicho Nos vamos y nos vemos el próximo viernes ¿Luny? El próximo viernes ¡Luny! 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 Gracias.